Vamos todos a danzar Y cae, cae el poder Y cae, cae la opción Y cae, cae el poder Si, si, 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 cae el poder Y déjalo que se mueva Y ahí déjalo que se mueva Y ahí déjalo que se mueva Y ahí déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueve el poder de Dios Que se mueva, que se mueva Que se mueve el poder de Dios Corre, corre, caigo la opción Corre, corre que ya llegó el poder Y un brinquito con libertad Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Llegó un avivamiento, llegó el poder de Dios Danza, danza para eso, danza, danza con libertad Danza, danza para eso, danza, danza con libertad Danza, danza para Jesús, danza, danza con libertad Danza, danza para Jesús, danza, danza con libertad Y esta noche lo gozaremos con Jesús el Nazareno Y esta noche lo gozaremos con Jesús el Nazareno Y esta noche lo gozaremos con Jesús el Nazareno Y esta noche lo gozaremos con Jesús el Nazareno Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Y esta noche lo gozaremos con Jesús el Nazareno Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió, se metió el poder Y la vamos a sacar a la maja Ahí va el fuego, ahí va la unción Ahí va el poder, qué lindo Allá va, allá va, allá va, allá va Ahí va el fuego, recibe, recibe Qué lindo, mira cómo sale lanzando la hermana Cómo sale lanzando la madre, qué linda El patolo, ay, ay, ay Está cayendo fuego Si, 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 te cayó el poder Si, 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 te cayó el poder Y déjalo que te queme Y déjalo que te encienda Brinca, brinca para Jehová Brinca, brinca con libertad Deja que te llegue Deja que te llegue Y se raba, saba, saba Sombra, so, sombra, so Sombra ahí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, Espíritu Santo Sombra allá, Espíritu Santo Sombra aquí, Espíritu Santo Sombra allá, Espíritu Santo Sombra aquí, 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 Espíritu Santo Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Despiértate mi hermano Despiértate mi hermana Despiértate mi hermano Despiértate mi hermano Enciéndete 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 ahora Está cayendo fuego HayERS está cayendo fuego siento un fuego me está quemando y carrababa hay fuego el poder de Dios que es listo ahí recibe se metió el poder se metió el fuego ahora, ahora, ahora ahí está sobre tu vida recibelo ahí está ahí está el poder te cayó, te cayó en la opción te cayó, te cayó, te cayó el poder te cayó, te cayó la opción te cayó, te cayó, te cayó el poder te libera, te libera te libera, te libera Llegó, llegó, llegó Ángeles se están moviendo Ángeles se están moviendo Ángeles se están moviendo Ángeles están bajando Ángeles están subiendo Ángeles están bajando Ángeles están subiendo Se pasean por aquí Se pasean por allá Se pasean por aquí Se pasean por allá Las manos a las manos de Jesús Que le toque, que le toque, que le toque Que le toque, que le toque